Esta charla con Pedro Jiménez León, nada más que antes María del Carmen Martínez Sánchez de 78 años de edad está aquí en la BT y ya se ha llamado algún oculista, algún oftalmólogo de buen corazón que la quiera atender dice que ella es persona de escasos recursos, que tiene problemas de glaucoma en el ojo izquierdo que la operaron hace un mes, pero hace una semana se golpeó ese ojo y tiene fuertes dolores que fue al centro de salud de la Colón de San Joaquín y solo le dieron en aproxeno que no la revisaron y le dijeron que con eso sanaría, que el dolor es insoportable y pide la ayuda en que lo necesita mucho, que le duele mucho, que espera quien vete hasta las 10.30 de la mañana y bueno pues seguimos en la plática con Pedro Jiménez León hoy este, debido a la crisis ganadera, la comercialización y todo esto de lo que ya hablamos hace un momento este, mucha gente se ha dedicado, o sea, ha diversificado y ha compartido sus ranchos, sus hectáreas, verdad a maderables, a agrícola, a ovinos, a otras cosas que no, incluso a pesca, perdón, a peces, a acuacultura este, sabes tú Pedro, antes de continuar con lo de, ah, palmaras ahí, antes de continuar con esto que me estás diciendo cuánto de el terreno que se dedicaba a la ganadería hoy está dedicado a otras actividades agropecuarias y de otro tipo yo creo que traemos ahí alrededor del 30% de diversificación por ejemplo, en la región de los ríos, tú ves el crecimiento impresionante de la palma de aceite acaba de estar la semana pasada el director de agricultura de la Zagarpa con el propio delegado de Zagarpa, Francisco Herrera tu servidor y otros más y ahí se autorizó ya el recurso para la instalación del vivero que está en Tenosique para sembrar entre este y el próximo año 9000 hectáreas más de palma de aceite ya está el terreno para que se inicie la construcción de otra planta extractora de aceite de palma en Tenosique ya está la que se está construyendo en Tenosique la que se terminó ya de construir y acaba de iniciar operaciones de prueba en Chablén, Emiliano Zapata está la que se amplió de Jalapa más la del grupo Umbal que aunque está en los límites de Tabasco y Chiapas sí se lleva toda la producción del rancho este de La Sombra que son más de 3.000 hectáreas y todas las plantaciones de alrededor de Jonuta van a entregar palma de aceite ahí y todos esos eran terrenos ganaderos otro dato por ejemplo perdón, nada más ese recurso para todas esas plantas es recurso federal recurso federal una parte y recurso estatal otra parte lo mismo que la parte forestal en la parte forestal son el establecer una hectárea te cuesta 30.000 pesos 24.000 pone el gobierno federal y 6.000 pone el gobierno del estado ok, me decías que otra parte de la diversificación se fue otra parte de la diversificación por ejemplo está en la parte de acuacultura ¿no? por ejemplo te pongo el caso de Cho Bernat que no ocupa mucho lugar que no ocupa mucho lugar pero que sí te genera mucho empleo indirecto por ejemplo la granja de Cho Bernat la de Tilapia Azul que es por cierto la primera granja de ciclo completo que hay en Tabasco que está en 3 hectáreas que antes estaban dedicadas a la ganadería pero aparte de las 3 hectáreas que tiene la instalación pues tiene que dejar el camino la ruta porque ahí tú ves como hacen cola las camionetas de Balancán de Tenosique de Palenque de La Libertad y de Zapata para surtirse del producto que se cosecha ahí en ese tipo de granjas y te puedo decir por ejemplo en el caso de la zona de Huimanguillo la gente siembra este eucalipto y le mete pastura en los camellones siembras palma de aceite y le metes pastura entonces si hay como un 30% de esa actividad de esa superficie que estaba dedicada a la ganadería hoy está siendo dedicada a cultivo de plantaciones o bien a acuacultura yo sé de mucha gente que no llega a su rancho precisamente por el cuestión la cuestión esta de la delincuencia que los asaltan que los roban o los secuestran incluso y que han habido incluso asesinatos por todo este tipo de eventos ¿ha inhibido el ¿cómo se llama? la inversión en el campo la delincuencia en Tabasco yo creo que los tabasqueños de alguna otra manera se ha encontrado la forma de que siga la actividad productiva a través precisamente de sus encargados o de los responsables de los proyectos y ya los propietarios prácticamente como tú bien señalas no llegan pero yo te diría por ejemplo hace unos meses se firmó un contrato entre los arroceros del plan Chontalpa con un grupo de inversionistas tabasqueños que están asociados con otros inversionistas nacionales para desarrollar cinco mil hectáreas de arroz en el plan Chontalpa un grupo de Guanajuato el grupo este se llama mexicanos por México es una empresa que se dedica a producir hortalizas y cuando se entrevistaron conmigo me dijeron es que tenemos el dato que Villahermosa es la segunda ciudad del país donde más zanahoria se factura entonces exactamente la misma expresión que hace hice yo a ver pero como no consumimos demasiada zanahoria en México no todos le ponen zanahoria al puchero y bueno por eso es importante siempre revisar todo el fenómeno y lo que ocurre es que los centros de distribución de Soriana de Chedraui y de otras de esas empresas importantes están en Tabasco entonces aquí se compra la zanahoria que se trae del Bajío y luego se lleva a la Riviera Maya pues para atender a los 26 millones de turistas que llegan por año más la población de ese estado y eso nos llevó a iniciar en Cárdenas un establecimiento primero de riego para sembrar por ejemplo 50 hectáreas de zanahoria yumbo 30 hectáreas de brócoli estamos también sembrando y recuperando el cultivo del achiote en el caso del cultivo del achiote por ejemplo una persona con 2 hectáreas de achiote puede llegar a tener un ingreso de 15 mil pesos al mes ahora Pedro hemos visto que esta empresa Volter verdad ha tenido acabamos de felicitar y todo por todo lo que está logrando con el chocolate y todo así es por ahí va Cacep también haciendo un gran esfuerzo las haciendas se están poniendo muy bien se están montando para recibir al poco turismo que tenemos pero que bueno que tenga algo para para ellos y algo que además no van a haber en ninguna otra parte porque las haciendas cacauteras solo son de esta región este es el origen y todo ahora la pregunta al respecto es se ha alentado y ha crecido la explotación del cacao y se ha mejorado el cacao por supuesto en que porcentaje mira yo quiero decirte que cuando termine este gobierno digo porque lo que le estoy hablando puede ser el esfuerzo de dos o tres particulares no es es un esfuerzo conjunto porque nosotros los hemos estado apoyando los hemos apoyado tanto para la parte genética del cacao los hemos apoyado para la adquisición de maquinaria y yo quiero decirte que con ellos precisamente con Vicente Gutiérrez Cacep con Alejandro Campo y con Anita Parizot los sentamos precisamente como ellos son digamos de son son la vanguardia en la parte chocolatera platicamos con ellos en su momento cuando iniciamos y con Vicente Gutiérrez Cacep acordamos y nosotros hicimos la parte que nos correspondía para que hoy sea el presidente del sistema producto cacao y en el caso de Alejandro Campo y de Anita Parizot con ellos platicamos y nos convencieron como gobierno de la necesidad de obtener la denominación de origen del cacao y lo fuimos trabajando de la mano entonces si es un esfuerzo coordinado y es un esfuerzo institucional que como todo lo que queremos por supuesto es que sean los empresarios los que se hagan cargo de esas iniciativas y nosotros les demos el respaldo pero también quiero decirte que hemos apoyado con material genético hemos incrementado acabo de estar en Cunduacán ya he ido a Comalcalco a ver por ejemplo los sembradillos que tiene Luis Fernando Barjago he ido a ver ahorita lo que tiene Alfonso Custodio la gente ya pasó de tener sus 600 matitas de cacao ahora tener 1100 pero ha aumentado también las hectáreas que se disponen para el cultivo de cacao eso ha ido más lento ¿por qué razón? porque primero estamos trabajando con las que ya están establecidas para aumentar la densidad de plantas pasar de 600 a 1100 en algunos casos y en el caso de Luis Barjago pasar a 3000 plantitas por hectárea y ya hay personas que se están acercando para decir oiga yo tumbé mi plantación quiero regresar a ella ¿por qué? porque este boom que ahora tiene el chocolate y te quiero decir por ejemplo otros que están produciendo chocolate pero que van a poner su planta en Tabasco son por ejemplo los de Zicas ¿no? es otra empresa o lo que hace por ejemplo Hugo Chávez agarrar el cacao de Teapa y el cacao de Tacotalpa empezar a a adquirirlo y exportarlo no es el presidente de Venezuela no, 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 no es un tabasqueño es un tabasqueño que es homónimo de Ayala Hugo Chávez Ayala para la próxima le voy a poner el segundo apellido para que no tenga para que no tenga confusión pero y el otro día estuve en una cena con un grupo de que se llama Tagro que representan a 50 pequeñas empresas tabasqueñas que están dándole valor agregado a productos que se cosechen en el campo de Tabasco pero ya para venderlos como salsas como vinos como este como se llama este lo que se le pone a las ensaladas este gravy exactamente no esta esta marca la 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 tiquitita que es de ajo por ejemplo y traen ya un esquema de comercialización y les acabamos de autorizar un millón quinientos mil pesos para que puedan seguir trabajando y mejorando el empaque de sus productos bien pues vamos a regresar ahorita con la recta final de esta plática nos vas a decir cuando renuncias a la secretaría con mucho gusto chau 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 chau